Esta mañana en Sintacón y Corbata conversamos con el vocero de automovilistas furiosos, quienes iban a protestar, recuerden ustedes, tomándose los accesos al aeropuerto de Santiago y que desistieron después de que el Ceremia Transporte de la región metropolitana aceptara reunirse con ellos. Bueno, esta medida, similar a la que usan los camioneros, de bloquear caminos, de bloquear cruces, de causar molestia en las y los usuarios de las distintas autopistas y carreteras, bueno, finalmente les sirvió para hacer visibles sus demandas. En la solicitud, estas son las demandas de condonación de deudas o multas por circular en las autopistas concesionadas, mucho con el TAC vencido, además de alegar por el precio que cobran las autopistas y solicitan la eliminación del impuesto específico a los combustibles, entre otras cosas que lo van a plantear más directamente a la autoridad el miércoles cuando se reúnan con él. Bueno, millones de personas se trasladan diariamente en auto por la capital y por el resto de Chile, sobre todo acá en la región metropolitana. Un gran número de ellas lo hace por autopistas, pagando por su uso. La pregunta que me hago es, ¿por qué habría que condonarle la deuda a aquellos que no pagan? Esa es una de las primeras preguntas. Otra pregunta, ¿todos los que no pagan el TAC tienen problemas económicos? ¿Quién paga la condonación, por ejemplo, o el perdonazo? ¿Lo va a pagar la autopista o lo va a pagar los chilenos de Arica a Punta Arenas que no usan las autopistas y que sale del erario público? Y la última pregunta que me hago, si se hiciera otra condonación, de ahí en adelante, o sea, ya, se condonan todas las deudas, de ahí en adelante, ¿las mismas personas van a pagar el TAC? Bueno, una de las propuestas que han realizado urbanistas de distintos pensamientos políticos, apuntan a qué cosa, a tarificar las calles, las calles de la capital, o sea, cobrar por ingresar a las zonas más demandadas de la ciudad, cosa que en países europeos se hace. Bueno, esto busca desincentivar el uso del vehículo particular e incentivar el transporte público. Eso es súper, súper relevante. En países mucho más desarrollados, el transporte público es eficiente. Evidentemente, el transporte público, por ejemplo, las personas que lo utilizan tienen beneficios, pero, como les contaba, lo primero que debería hacer la autoridad para desincentivar el uso del auto. Porque las congestiones en las carreteras, ¿por qué se produce? Porque hay muchos vehículos en pocas pistas, ¿cierto? Claro, y cuando se construyeron las primeras autopistas del año 93, 94, se hacían para un cierto número de vehículos. De ahí no se empezó a ampliar ni se extendieron las autopistas, sino que siguieron igualitas con los mismos carriles, pero con una gran cantidad de autos utilizándolas. Bueno, lo primero que debe hacer la autoridad en cada una de las regiones es evitar el aumento descontrolado del parque automotor. Es mejor el transporte público, es mejorar el transporte público. Eso es lo único que evita que la gente utilice más el auto. Pero, ¿qué hay que hacer con el transporte público? Por ejemplo, vías expresas para las micros, que les permitan a los usuarios llegar más rápido y a tiempo a sus destinos. Paradero, ya lo hemos comentado tantas veces, en buenas condiciones, que te informen en cuánto llega el vehículo, que tengan una buena iluminación. Lo otro, por ejemplo, facilitar la carga de la tarjeta VIP, o las tarjetas que se utilizan en distintas regiones, e incorporar esa tecnología en todo Chile. Y otra de las cosas que uno me ha podido dar cuenta, por ejemplo, que la gente que usa el metro en otros países, por ejemplo, cargan o compran el mes, y se les hace un importante descuento por esa compra del mes de la utilización del metro. O sea, hay que hacer rebajas también para aquellas personas que sí pagan en el transporte público y que lo utilizan diariamente. Si no se mejora esto, el tema del transporte público en Chile, veremos cada vez más autos y camionetas. Solo les voy a dar un dato para concluir. En abril del año 2022, se ha vendido un 39% más de autos que el año pasado. O sea, en Chile, en los primeros cuatro meses, afírmense, se han vendido 148.360 vehículos. Son las seis de la tarde, cinco minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.